En Cali, el desempleo juvenil es del 18.7%, cuando el desempleo total de la ciudad y su área metropolitana es del 11.5%. ¿Qué hacer? Pues resulta que en aproximadamente cinco años se han creado 4.000 empleos en las empresas de servicios de terciarización de negocios. Esos son los BPOs en inglés. Ha sido esto a través de cinco empresas extranjeras que básicamente están abriendo camino y mostrando que allí hay una oportunidad, siempre y cuando se hable el idioma inglés. Pero eso no es nada. El empleo que se podría generar es mucho mayor, pero hace falta que la región cuente con el talento humano, que en Cali logremos tener más personas hablando inglés, entendiendo inglés. Inves Pacific proyectó la creación de 8.000 empleos al 2023, siempre y cuando se contara con el talento humano bilingüe en la región. ¿Cuál es la conclusión? Ser bilingüe aumenta los chances de empleabilidad. ¿Sabes? Así de simple. Con estas evidencias tan claras, ¿por qué no se promueve el aprendizaje del inglés en la ciudad de Cali? Oigan esto bien. Armitage decidió destinar el 10% de los ingresos de la estampilla de Prodesarrollo para el aprendizaje del inglés en las escuelas públicas. Esto, según una de mis fuentes, equivale a 7.000 millones de pesos anuales. Por cuatro años son 28.000 millones de pesos. ¿Y qué ha pasado? Llegó el gobierno de Ospina y no supimos de la iniciativa. Hasta ahorita, que nos hemos dado cuenta que 1.600 millones de pesos se han invertido en contratar psicólogos y psicólogas para las escuelas públicas de la ciudad. Claramente no ha sido del interés de esta administración promover el empleo.